Pues estamos de feriado a nivel de las competencias que se están presentando, yo quiero recordarles que el domingo en el parque de la industria van a tener la oportunidad de quienes son coleccionistas de los personajes de diversas series, pero pues aún no se plasman en muñecos, ahí está apareciendo el afiche que van a tener el día para irlos a observar, admirar y comprar, eso sí es definitivo, pero les decía el feriado nos da margen para, o la pausa, se puede poner también el término, para platicar de lo que tiene ya la Euro para reactivarse viernes y sábado y antes la Copa América con jueves, viernes y también sábado, hablando de nuestro continente primero, que es lo que más te ha llamado la atención de lo ya jugado, de lo ya disputado, ¿me consideras alguna sorpresa? Ya sea en proyección a donde están, o sea sobreviviente, o que se quedó al margen, o se quedaron al margen, y ya con las llaves configuradas, primero la de jueves, o sea mañana, entre el campeón vigente Argentina y su rival que será Ecuador, y al día siguiente, un solo partido también, Venezuela con Canadá, que se podría decir de alguna manera sorpresa los dos, y ha aparazado los otros dos partidos, con el Colombia-Panamá, a horario despertino de las cuatro, y de las siete de la noche, como serán los de jueves y viernes, entre Uruguay y Brasil, así que, ¿qué tal estás? ¿Qué tal Gustavo? ¿Qué tal a todos? Un gusto como siempre saludarlos, acompañarlos una vez más, aquí en Contacto Deportivo, pues me parece más inclinado un lado de la balanza, verdad, más con mayor grado de dificultad, le diría yo, donde está Brasil, donde está Colombia, el simple hecho de tener que enfrentar Brasil a Uruguay es una exigencia muy dura, o sea, y no es uno ser pesimista o algo, pero es que literalmente sí se podría quedar, ahí la formación brasileña ayer, no mostró mucho futbolísticamente a una formación, Mostró, pero, mostró, perdón, ¿por qué anda sexto en la historia? Sí, no, o sea, yo decía, lejos ha quedado el juego bonito, el tener una cierta claridad, un enriquecido, digamos, definición y demás de eso. De grandes jugadores. En el pasado, Gustavo, o sea, Colombia incluso me parece cometió el error de haberlos dejado como con un cierto grado de vida, porque es que Colombia pudo haber liquidado, pudo haber sentenciado, se tragó unas jugadas tan claras, tan elocuentes, le diría yo, que uno todavía no se termina de explicar, pero al final de cuentas, yo creo que ese lado va a estar mucho más complicado. En el otro, pues, grandes sorpresas en el caso de Venezuela, que va a estar enfrentando la formación de Canadá. Venezuela anda muy bien, creo que es el favorito en ese partido, pero esperaría o me gustaría que Canadá lo lograra, ¿verdad? Por, obviamente, solidaridad con el área, con CACAF. Y en el otro, pues, Argentina es Argentina, ¿verdad? No veo que quede fuera, lo veo muy difícil, lo veo muy complicado, a pesar de que Ecuador creo que no va a ser tan fácil, no va a ser tan sencillo, pero sí reconozco que el favorito es la formación albiceleste. Bueno, nos movemos hacia el llamado viejo continente, ahí también están agarradas las llaves. Hay dos supremas, diría yo, como si fuera Pipsa, y en este caso, la particularidad del España-Alemania. Ya algunos dicen que José lo encendió esa llave en cuarto de final, porque dijo el viernes retiramos a Kroos, y Kroos del otro lado, más olímpico, dijo, bueno, esa es una muestra que nos quieren ganar el alemán. Y también hay uno que terció ahí, que es Lothar Mateos, el primer jugador de campo que jugó cinco mundiales, que dijo, bueno, son 36 años que me han pasado y no le ganamos a ellos. Y entre eso ha sido una goleada también de media docena, tremenda, que todavía no se acuerdan, no se sienten los alemanes, porque no son, o no están acostumbrados a eso. Bueno, entonces, por el orden, va a decir España-Alemania en el horario matutino de las 10, voy a tener gusto con José Antonio Corrado de estar con ese juego, y luego vendrá el segundo, que es también supremo, aunque en horas bajas de producir los dos actores, me refiero a Francia y Portugal. Eso para viernes, y en los mismos horarios de sábado estarán las formaciones que, en este caso, van por el lado más cristiano. Bueno, yo creo que las dos de viernes son las más exigentes, son las más duras, le diría yo. Por un lado, obviamente, ese Alemania-España es una final, o sea, prácticamente es una final adelantada, le diría yo. Y por el otro lado, el enfrentamiento entre Portugal y Francia me parece también de un nivel muy fuerte. No digo que Suiza no vaya a poder competir, porque no, o sea, viene de eliminar nada más y nada menos que la formación de Italia. Entonces, psicológicamente creo que pueden venir crecidos, pero Inglaterra no ha mostrado mucho a nivel futbolístico. Y en la otra llave, pues creo que Países Bajos tendría que demostrar ser más que de una formación de Turquía, que fue mucho impulso, que fue mucho esfuerzo, mucho mérito, pero creo que está ahí. Está ahí. Bueno, nosotros hasta acá también, en ese sentido, solo recordarles, al ver a alguien tomar lo que mi hija nutricionista Gloria dice, que es el veneno dulce, pues ayer me encontré con algo que una persona que nos sigue aquí en contacto contigo le entra a 15 dotaciones de ese veneno dulce por día. Una cosa impresionante para ese derriti. Pero lo que sí es una realidad es que después de la pausa de hoy, mañana, vuelve la actividad de esos dos certámenes continentales que nos han acaparado y atrapado la atención. Hasta mañana.